Un barro de zumbar por la de 20, como brama se escucha el motor potente El chaval o envergista se lleva muy bien con la velocidad Un tiempo me tocó rayar las paredes, estaba morro pensaba muy diferente Me gustaron los billetes y esa etapa yo la tuve que cambiar